¡Buenas a todos chicos y chicas de Radio Despo! Con Rene aquí a mi lado ¡Buenas! Y presentamos la jornada 12 de FIFA 14 versión PSP Liga 2013-2014 BBVA Barcelona-Osasuna Sí, todo esto lo presentamos después del parón El pequeño... Parón que hemos tenido, un pequeñito, pero bueno Pero bueno, ya estamos de vuelta No pasa nada, estamos en Camp Nou, está nevando, que te cagas Son las 10 menos cuarto y hace un frío del carajo Y... Víker, tráeme un café Ojalá estuviese aquí, eh Ojalá, bueno, pues da igual, el chico nuevo del café, tráeme un café Chaca, ya me veo ¿Bien? Bueno, vamos a por el partido y a ver Sí ¿Qué tal? ¡Messi! Messi es una herida jugada Messi va al ataque solo por la banda ¡La hormiga atómica centra! No había nadie No había nadie para apoyar a este hombre Esa jugada, tío, no vale nada Es decir, tienes que... hay que tocar más Hombre, estilo Barça ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Puñal! Oriol Riera, la estrella confirmada de los Asuna Que esperemos que sea una estrella ¡Chapi Chuta! ¿Para dónde? ¡Astres Fernández! Tiene un paso ahí buenísimo, pero bueno No puedo estar en todos lados No puedo estar en todos lados ni verlo ¿Bien? ¡Uy! ¡Busquets! No ha podido con ese balón ¡Cuidado con Oriol Riera! Se tiene que enfrentar a todo el equipo de Barcelona Va a parar menteros Pasa para Marc La pilla Recuperación de Piqué No, Piqué no la recuperaba ¡Lodges! ¡Oh! Recuperación de Piqué Falta ¡Oh! Justamente ahí Falta a favor de los Asuna ¡Lodges! ¡Silva! ¡Messi! ¡Messi! Va Messi La hormiga atómica a toda velocidad Se está zafando en los defensas Se está acercando ¡Solo que entra el portero! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Leo, Leo, 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 Leo! Aquí que se ha quedado sin palabras Aquí se herramienta el... Eso se parece a finista Pero en los Asuna A ver, era una impetición Madre mía, fíjate Solo contra el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 defensas más el portero No pueden contra el... ¡Leo, Leo, Leo! Ha molado, ¿eh? Como se ha sembrado ahí con Leo, Leo ¡Leo, Leo, 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 Leo! ¡Gol! Sí ¡Qué bueno! Bien Neymar Jr. ¡Oh, se le ha ido! ¡Sicinio! ¡Sicinio, mira cómo se va! ¡Cuidado, Cicinio! Cuidado, cuidado ¡Oh, Neymar Jr. Neymar ¡No! Uriol Riera ¡Chave! Toca para Neymar ¡Jugadorazo Sánchez! Se va al ataque ¿Ves, ves, ves? ¡Jugadorazo se va! ¡Rey del jugadorazo! ¡Está solo contra el portero! ¡Chuta! ¡Bol! ¡Bol! Madre mía ¿Cómo ves el partido, Raiden? ¡Chuta, me sigo! ¡Uy, falla! ¿Cómo ves el pronóstico, Raiden, del partido? Bueno, que vamos 2 a 0 A favor del Barcelona ¿Y el pronóstico? ¡Ah, hostia! Lo siento, estaba pensando en mis cosas Es que estaba diciendo Estaba diciendo Madre mía, sí que es difícil No hacer un pronóstico de este partido No, no Es... Arrollador El Barça está... Está siendo arrollador Ahora mismo Sí, y atención Que va Daniel Alves Se está acercando A la zona defensiva Pasecito para Andrés Iniesta Que no llegaba Recuperación de Armenteros Sergio Busquets Entrada ¡Chuta a Messi! Rebota la defensa ¡Chavi recupera! ¡Farrolles! ¡Joder! ¡Messi! ¡Oh, el palo! ¡Oh, el sincronización! Para DIN ¡Uy, para DIN! ¿Para dónde Andrés Fernández? Armenteros Uriol Riera ¡Messi! Jugador de los dos Sánchez ¡Alexis! ¡Maravilla! Dani Alves ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! ¡Oh! Jugador de los dos Sánchez Para Messi Toca Messi Para Andrés Iniesta Se queda solo ¡Chuta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Quién o un casío! El Barça no para de atacar Si es que está Que se sale ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Qué ruletita que se ha hecho! ¡Uriol Riera! ¡Ahí está Piqué! Con Dani Alves Toca para Alexis ¡Messi! ¡Messi! ¡La hormiga tomica! ¡Vamos! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi! ¡Toca, toca, 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 toca! ¡Oh! Te has quedado de Raiden sin palabra Igual que yo En qué ocasión que acabo de desperdiciar Andrés Fernández Neymar Jr. Toca Messi ¡Messi! ¡Messi! ¡Se va! ¡Se va! ¡Encuentra el hueco! ¡Encuentra el hueco! ¡Chuta a Messi! ¡Muy cansado! ¡Falla! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el intento! Aquí hay unas ocasiones Se están perdiendo muchos balones Jugadores de Sanchez Recupera ese balón ¡Madre mía! ¡Qué hueco más grande tiene la defensa! ¡Alexis! ¡Acerca, chuta! Bueno ¡Falla! Aquí solamente diciendo Hoy no es mi día Vaya mía las fiestas Andrés Fernández Que ya está Hasta los huevecillos De tirar la pelota Hacia el rival Para que la recupere el Barcelona ¡Messi con el balón! Neymar ¡Alexis! Los delanteros se apoyan Entre ellos Messi intenta zafarse Pero no puede Basil va Se está acercando Messi pasa ¡No! Lottier recupera ¡Sicinio! Entradita ¡Uy! Entrada fortuita Pero no peligrosa Ha tocado balón Pero ¿qué hacen los jugadores del Barcelona? Se acaban de liar Ahí va Aureol Liera se la pasa ¡Sicinio! Vamos Iniesta Persíguele Intíguele Entrada Jordi Alba Recupera Va Jordi Alba Iniesta Xavi ¡Alexis! Joder Necesito un Ventolín ¡Alexis! 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 ¡Entrada! ¡Dios mío! ¡Minula entrada! ¡Es una vergüenza! A ver, árbitro ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! Tranquilo, ¿eh? ¿Pero qué dices? Mejor Me tarjeta, ¿no? Tarjeta Mejor Bueno, no Mejor no O sea, mejor para ellos Para ellos Bien, eh Pega mejor Messi le pega Engañando al rival Andrés Fernández Recoge con facilidad Madre mía Ese pase Ha puesto al público A 100 ¡Uy! ¡Oh! ¡Alexis! ¡Recupera ese balón! Pero no la pierdas, Alexis ¿Qué haces con tu vida? ¡Uy! No ha pasado una No ha pasado una Avalio También O sea, está haciendo unas entradas Muy limpias Piqué Sergio Busquets Toca Andrésito Iniesta Y me deja mal Sí La primera parte 2-0 A favor del Barcelona Como vemos aquí Bien los Asuna Está bien encaminado todo Sí, una posición de 61-39 Bueno Te paso Los controles Vamos allá A ver si podemos sentenciar El partido Silva con el balón Armenteros Llegado Armenteros Pasa para Silva Se está acercando Será falta Tiro libre A favor de los Asuna Chuta Armenteros ¿Para dónde Valdez? Armenteros Jotje Se está acercando Cuidado Se está quedando Se está quedando Se está quedando No confundir Con Núñez Núñez El presidente del Barça Exacto Que estuvo 22 años Que se llama igual Cuidado Error ahí Con este Gol Que los Asuna Se puede meter En el partido 2-1 Red Expo Inuto 52 Las Diez y media No, menos No sé En la hora que es Da igual Antonio Tengo otro café Estoy alterado Este se pone interesante Sí, se está poniendo El partido interesante Lúñez Toca para Armenteros Cuidado Puñel Puñel Eso podría haber sido Una buena puñalada Colgo de palabras Bueno Falta aquí Tiro libre Para el Barcelona De Piqué Uy El Osasuna Recupera Va al ataque Uriol Riera Entrada El Barcelona Recupera Toca Xavi Piqué Salva para Messi Messi Se está acercando Juego defensivo Suta En la línea Madre mía Ese para donde el portero Ha salvado De ese La atención de cambio Entra Ambo Y sale Cicino Sí, sí Corre el chaval Corre el chaval Xavi Alexis Sergio Busquets Rebota en el defensa Despeja Despeja a los Asuna Asquerano A por el balón Dani Alves El Barça insiste Toca para Sergio Busquets Xavi Dani Alves La hormiga atómica La hormiga atómica Toca para Xavi Y se enfrenta Solo Chuta Qué paradón Qué paradón De Andrés Fernández Madre mía Qué ocasiones Ahora el Osasuna Está tocando muy bien Minuto 65 La cosa se está poniendo calentita Y eso que está nevando Uy Entrada No ha pasado nada No ha pasado nada Más que ahora no pone el balón Va Messi Está buscando hueco Toca con Neymar Junior Que le da apoyo Toca Messi de nuevo Oh El defensa de los Asuna Rompe la jugada Hay nuevas frases Sí Hay que modernizar Revespo Cuidado Cuidado Silva va Ongu El cambio De los Asuna Reciente Uriol Riera Entradita Cuidado Cómo se está yendo Uriol Riera Se la está pasando Ongu Chuta Valdones Vía Parada Valdés Cuidado Ocasión de Armenteros Toca para Núñez Se está buscando Desvía Valdés Providencial Valdés en toda la línea Salva al Barcelona Puñal Valdés De nuevo en la línea Impresionante Dos ocasiones Magistrales Es que ni los Jedi paran esto Minus 34 Los Asuna Está buscando El empate Y hay que tener cuidado Porque puede significar Muchas cosas O un pasecito Para Neymar Que no consigue llegar Toca puñal Pasa abajo Para Ongu Uriol Riera Núñez La posesión De los Asuna Ha empezado a aumentar Drásticamente Alexis La pierde Uriol Riera Va con el balón De nuevo Joan Uriol El Barcelona Recupera Toca Xavi Vamos Son Alexis Jugando Lando Sánchez Para Neymar Apoya Su compañero No llega El pase No ha sido Lo suficientemente largo Minuto 81 Este partido Está tan interesante Niño Traeme un café Coño Uy Entrada Jordi Alba Alexis Está Alexis Muy cansado Si es que no puede Ya ni presionar Uriol Riera Sergio Busquets Salva Andres Y de mi Estábamos Neymar Y ya que estoy aquí Quería mandar un mensaje Espero que me escuchéis Y si no me escucháis Bueno Tampoco me da igual Feliz de fiestas Para todos Y Y ahí lo dejo Que cada uno Diga lo que quiera Ahí venga La ocasión Se puede Oh Como toca Como toca Ese balón Si es un mago Eso es un mago Cuidado Ongu Se está acercando Noñez Tira Valde Un minuto de descuento Un minuto de descuento Señores y señores Como ha dicho mi compañero Y Pueden pasar muchas cosas ¿Qué pasará? Uriol Riera Pasa Ocasión Pique El Barcelona Está salvando Los últimos instantes Del partido Messi se va solo Intentando sentenciar Esto de una vez Una falta Que puede ser Bastante Provechosa Si Se que Busquets Toca para Messi Pimiestra Toca para Messi Se está acercando No Armenteros despeja Hacia el campo El Barcelona Daniel Vestoga Para Alexis Se está acercando Andres Y Timiestra Neymar Entra el campo Los Osuna Messi Contra todo el equipo Oh Alexis Está intentando Pudirse De uno De dos De tres El juego De Barcelona Está luchando Todo lo posible Podrá Alexis Luchar ese balón Está luchando Ese balón Consigue Neymar Y un intento Pero no llega Armenteros Coge ese balón Va al ataque Se acabó Y pita Armenteros Se queda con el balón Final Final del partido Con dos o uno En el marcador Y ha sido bastante sufrido Vamos a ver ahora Las estadísticas Las estadísticas del partido 12 tiros 7 apuertas En los Osuna Se ha puesto bastante En cuestión de posesión 5 tiros De los cuales 4 han entrado Entradas Estáis viendo Tiros de esquina Han habido faltas No ha habido ninguna tarjeta Ni sanciones Y los goles de Leo Messi Y Alesi Sánchez Y de Núñez Y ahora nos vamos a Los resultados de las jornadas Y los resultados son Barcelona 2 Osasuna 1 Real Madrid 3 Levante 0 Getafe 0 Atlético Madrid 1 Sevilla 1 Real Sociedad 1 Valencia 0 Rayo Vallecano 0 Málaga 1 Real Betis 2 Palmería 0 Atleti 0 Español 1 Villarreal 1 Real Valladolid 0 Elche 0 Granada 0 Celta Vigo 0 Y lo dejamos aquí Y nos veremos La siguiente jornada Contra el Real Valladolid No lo perdáis En vuestros canales preferidos Muy buenas Hasta la próxima